de la ciudad de México. Recomiso sorpresa de mototaxis en el oriente de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Movilidad retiraron de la circulación más de 80 de estos vehículos, ya que no cuentan con una autorización para prestar servicios de transporte público. México podría colaborar con las autoridades estadounidenses en la sanción a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, así lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nuestro país restringirá las operaciones financieras y comerciales a 13 políticos por menoscabar la democracia en el país sudamericano. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Vianney Fernández Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianney Fernández y los invito a que en este jueves nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera, Elia Almanza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianney. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en una emisión más. Quédese con nosotros, tenemos mucha información. Las dos ya estamos listas. En el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Operativo Sorpresa en Tláhuac e Iztapalapa. Las autoridades capitalinas retiraron más de 80 mototaxis que operaban sin autorización como transporte público en estas delegaciones. Esto se da a una semana de que varios mototaxistas realizaron bloqueos y quema de autobuses después del abatimiento de Felipe de Jesús Luna, alias El Ojos, a manos de la Secretaría de Marina. Deputados de Morena en la Asamblea Legislativa fijan posturas sobre el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado. El coordinador de la fracción, César Cravioto, señaló que la ofensiva contra el delegado ha sido desmedida. No obstante, el foco de atención debe ser la alarmante situación de inseguridad que se vive en la ciudad. Llamó al jefe de gobierno a crear mesas de trabajo en las delegaciones a fin de atender esta problemática. La Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal salen en defensa de dos elementos acusados de omisiones por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en 2015. A través de una carta, los titulares de ambas corporaciones, Renato Sales y Manelich Castilla, respectivamente, pidieron tomar en cuenta las pruebas presentadas por los sospechosos y afirman que no les correspondía activar el Código Rojo ante la fuga. Investiga la Procuraduría General de la República el robo de armas de fuego pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro. La dependencia informó que recibió la denuncia el pasado 20 de julio por parte de la policía local. Llama el presidente Enrique Peña Nieto a las Fuerzas Armadas de nuestro país a desobedecer las órdenes de sus superiores cuando éstas impliquen un acto ilícito o atenten contra los derechos humanos. Ningún integrante de las Fuerzas Armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar. En Mazatlán, Sinaloa, la Policía Federal decomisó cerca de cuatro kilos de mentafetamina en dos hieleras con doble fondo. La droga fue encontrada mediante revisiones de la Policía Federal a autobuses de pasajeros. No hay detenidos por estos hechos. En la mira Moisés Mansur, autoridades mexicanas solicitarán en cualquier momento la detención y extradición del principal operador del desvío de recursos del gobierno de Veracruz. Durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, Servicios de Inteligencia de Canadá ya lo localizaron. En tanto, la defensa de Duarte apeló la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acuerdan el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, acelerar el proceso de construcción del puente que dará solución al socavón del Paso Express en Cuernavaca. Pusieron como fecha de inicio el próximo lunes 31 de julio, a fin de terminar en 10 semanas. Y luego de los hechos registrados en San Pablo, Tepetlapa y Coyoacán, donde una menor perdió la vida al ser atacada por perros pitbull, el diputado del Partido Verde en la Asamblea Legislativa, Javier López, se pronunció por regular e investigar la crianza de esta raza de perros en la capital del país. Por las condiciones del lugar donde estaban estos animales pitbull, estos perros, muy probablemente tal vez pudiera referirse a un criadero clandestino de razas de perros que se utilizan en materia de peleas. Entonces, toda vez que ya existe legislación en el Código Penal Federal respecto a la prohibición en materia de peleas de perros, también se solicita a la Procuraduría investigue. Mucha atención, se activa la alerta Amber para localizar a Nicole Sánchez Arreola, de dos años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 25 de julio, cuando fue vista por última vez con un desconocido en la colonia Barrio Santa Bárbara, en la delegación Iztapalapa. En el panorama económico, las exportaciones petroleras subieron 30.5% en el primer semestre de este año. De acuerdo con el Inegi, las importaciones totalizaron 200.439 millones de dólares, un 7.8% más que en el semestre de 2016. Este jueves, el dólar se cotiza en 17 pesos con 55 centavos en ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional, emite el gobierno de Estados Unidos una alerta para los ciudadanos que viajen a México. Señala que deben tener precaución en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que podrían ser adulteradas. Esto luego de que una familia que vacacionaba en las playas de Quintana Roo denunciara que dos de sus integrantes habían sufrido las consecuencias después de haber ingerido bebidas en un hotel de la zona. Baja el número de connacionales que murieron al intentar ingresar a Estados Unidos. En el primer semestre de 2017, al menos un centenar de mexicanos perdieron la vida, mientras que durante 2016 se registraron 2.038 víctimas fatales. De acuerdo con la organización Agenda Migrante, las políticas del presidente Donald Trump han reducido en 70% los intentos para ingresar a esta nación. Las manifestaciones realizadas durante el primer día de paro nacional en Venezuela, convocado por la oposición política, cobraron la vida de una persona. Con esto se eleva a 101 las víctimas fatales en las protestas que comenzaron en abril pasado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una persona perdió la vida y al menos siete fueron lesionadas. Ese es el saldo de un accidente registrado en la Feria Estatal de Ohio en Estados Unidos. Todo ocurrió cuando parte de una de las atracciones se desprendió y salió disparada contra las personas que la ocupaban. El gobernador John Kasich ordenó el cierre de todas las atracciones para su inspección. Aprueba la Asamblea Nacional Francesa un reglamento que prohíbe a los ministros y parlamentarios contratar a familiares como asistentes. La medida forma parte de la denominada Ley de la Moralización de la Vida Pública y por la confianza en la vida pública, promovida por el nuevo gobierno del presidente Emmanuel Macron. Muere a los 93 años de edad Ramón Chirau, poeta y filósofo español naturalizado mexicano. Fue investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A través de Twitter el presidente Enrique Peña Nieto lamentó la pérdida del poeta y ofreció su pésame a la comunidad cultural y académica. En información deportiva, Estados Unidos obtiene su sexto título en la Copa de Oro. En un dramático juego, Jordan Morris dio a la selección de las barras y las estrellas en el minuto 88. El triunfo al imponerse 2-1 a Jamaica en la final del certamen. Y ayer se jugaron dos partidos de la Liga MX, Cruz Azul y Zacatepec empatan 1-1 mientras que Santos se impone 2-0 a las Chivas. Gracias por acompañarnos este jueves en la segunda emisión de La Ciudad y El Mundo. Arrancamos con información local porque más de 80 mototaxis fueron retirados como parte de un operativo sorpresa, esto en la delegación Tláhuac. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, aclaró que estos vehículos no operan legalmente, es decir, que no están autorizados para operar como transporte público. Los bicitaxis y los mototaxis que operan en la frontera entre la delegación Tláhuac e Iztapalapa fueron señalados por estar vinculados con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, abatido por elementos de la Secretaría de Marina la semana pasada. También participaron en este operativo sorpresa la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y el Instituto de Verificación Administrativa El Invera. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió dos quejas por el operativo realizado la semana pasada en la colonia La Conchita Zapotitlán, en Tláhuac. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que son dos las quejas que la CNDH ha recibido tras este operativo el jueves pasado, una por allanamiento de domicilio y otra para la recuperación del cuerpo del supuesto líder criminal por parte de sus familiares. González Pérez expresó que las investigaciones para determinar si el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, tiene vínculos con el crimen organizado, deben realizarse con información sólida y comprobable. De considerarse involucrados, se tiene que actuar conforme la ley. Participan en la reunión de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad en el recinto legislativo de San Lázaro. Bueno, y en medio de estos señalamientos y acusaciones, le comento que este jueves los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa expresaron su postura respecto a los hechos en Tláhuac y los señalamientos, acusaciones, al delegado Rigoberto Salgado Vázquez. Para ello hacemos contacto en vivo y en directo con mi compañero Alejandro Alfaro, que nos tiene el reporte completo. Alejandro, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, Elia, muy buenas tardes. La saludo con mucho gusto. Como bien mencionas, este jueves el Partido Movimiento de Regeneración Nacional ofreció una conferencia de prensa para fijar su postura sobre el caso de su delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado. En este encuentro con medios de comunicación, el coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, consideró que la ofensiva en contra de su jefe delegacional ha sido desmedida. Sin embargo, el foco de atención debe ser la alarmante situación que se vive en materia de inseguridad en toda la Ciudad de México y no solamente en Tláhuac. El legislador aseguró que el tema de seguridad se debe atender sin tintes partidistas. Vamos a ver. Sobre la creciente inseguridad que se ha dado en la Ciudad de México, nos parece que el tema no se debe de focalizar en Tláhuac, que es un tema, insisto, generalizado a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Vianeyeli, amigos del auditorio, el diputado César Cravioto también dejó en claro que el jefe delegacional informó en tiempo y forma al gobierno local sobre la situación en Tláhuac, por lo que se puede presumir de una omisión por parte de las autoridades centrales. Por su parte, el dirigente capitalino de Morena, Martí Batres, dejó en claro que la seguridad pública compete al gobierno de la ciudad y no a las autoridades delegacionales. En este sentido, reiteró la disposición de colaboración por parte de Rigoberto Salgado a coadyuvar en las investigaciones que sean necesarias junto con la Procuraduría Capitalina. Martí Batres también aprovechó el momento para hacer un llamado al jefe de gobierno capitalino a trabajar juntos y crear mesas de trabajo por cada una de las 16 delegaciones a fin de atender este problema de inseguridad aquí en la capital del país. Finalmente, Vianeyeli, les comento que durante esta conferencia de prensa estuvieron presentes algunos de los jefes delegacionales de Morena, entre ellos Pablo Moctezuma de Azcapotzalco, Abelino Méndez de Xochimilco y Claudia Sheinbaum de Tlalpan. Esta última anunció que se pedirá una reunión con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a fin de analizar el estatus de las denuncias que, como autoridades delegacionales, han interpuesto en materia de seguridad. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por tu reporte. Nosotros vamos a una pausa, pero al regresar estaremos viendo este tema, los señalamientos y acusaciones a Rigoberto Salgado. ¿Realmente hay pruebas o solo se trata de que este abatimiento de Felipe Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, ha pasado del plano de la seguridad al plano político? Regresamos en tres minutitos.